...contra la cumbre de la OTAN, que se ha generado un poco de revuelo por parte de la derecha, por el hecho de que el Partido Comunista apoye esa manifestación. Es un poco sorprendente que nadie se sorprenda porque el Partido Comunista de España apoye la solución de los conflictos, pide la disolución de las alianzas militares y lo que pide es la construcción de alianzas de paz, evidentemente. Es decir, son los que siempre quieren hacer ruido por lo mismo. Nuestro trabajo es intenso y creo que no hay que perder de vista que la importancia y el trabajo de este gobierno para sacar adelante otro escudo social que proteja en la guerra de Ucrania, pero también para buscar soluciones a ese conflicto que acaben con él lo más pronto posible.